Susana Balbo es una enóloga argentina. Es la primera, la primer enóloga argentina. Exacto. Y ella, para luchar contra el cáncer de mama, dice, ten en cuenta este vino Rosé, en el marco del Octubre Rosa. Y ya este es hace varios años que ella sacó este vino Críos Rosé. Este vino se llama Críos porque ella le dedicó a sus hijos. A sus hijos. Lo recaudado en... En el mes de octubre, ¿no? En el mes de octubre, Rosa está destinado a una fundación que se llama Fundavita que trabajan para la prevención del cáncer de mama. El año pasado, por ejemplo, con lo recaudado, crearon un banco de cascos fríos en Mendoza. Eso es muy increíble, ¿no? El uso de estos cascos para el enfriamiento del cuero cabelludo contribuye a reducir la pérdida del cabello durante la quimioterapia. Ella, con lo recaudado en el mes de octubre por la venta de este vino, dona a esa fundación, Fundavita, que trabaja en la prevención, en el apoyo a la investigación del cáncer y acompaña a pacientes oncológicos desde el año 1995. Lo pueden comprar y están ayudando a la fundación.